Curso de Manicura Juvenil, Manicure Juvenil En este curso ustedes podrán aprender a realizar una manicure sencilla y juvenil, sin la necesidad de asistir a un centro especializado. Pudiendo de esta forma lucir unas hermosas uñas o convertirlo en un oficio Luca-Tribo. Tema 1. Higiene y cuidado de uñas. Tema 2. Estructura de la uña, alteraciones y correcciones. Tema 3. Técnicas para una manicure perfecta. Tema 4. Diferentes técnicas de esmaltado juvenil. Técnica de esmaltado color, esmaltado con figuras, esmaltado con banderas, esmaltado animalista, esmaltado en degrade. Tema 5. Varios de manicure como hacer manicure de grade y mate. Tema 5. Varios de manicure como hacer manicure de grade y mate. Tema 5. Varios de la uña,Redangan OWN. Tema 5. Varios de manicure, la uña, anciento con vig� warnidad y mate. Gracias.